El club Enduro Pereira le regaló sonrisas a más de 100 niños de la vereda La Renta en Cumbia. La actividad fue todo un éxito, pero los pequeños vivieron un día inolvidable, donde nunca se les olvidará lo que esos aficionados por las motocicletas hicieron por ellos. La actividad realizada con los niños de la vereda La Renta fue todo un éxito, gracias al trabajo en equipo, al compromiso de cada uno de los integrantes del club Enduro Pereira, a nuestros familiares, amigos, patrocinadores y empresas privadas que creyeron y se vincularon con nosotros. Gracias a ello todo esto fue posible. Tuvimos más de 100 niños en la vereda, a los cuales les llegamos con sus regalitos, se hicieron rifas de bicicletas, triciclos, motos, se les dio refrigerio, se les llevó un inflable, en fin. Un recreacionista que los tuvo totalmente entretenidos toda la tarde y la verdad la satisfacción nuestra es ver sus caritas sonrientes, su felicidad, sus lágrimas de alegría. Ese es el parvo para nosotros como equipo y familia Club Enduro Pereira, al llegar a esta zona de la vereda La Renta y la verdad que no hay palabras para expresar lo que se siente cuando se vive esto. Una Navidad mágica, única y divertida fue lo que vivieron estos pequeños, quienes gracias a todas las personas y empresas que se decidieron vincular a esta actividad, hicieron que todos los sueños fueran posibles.